Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de Cocinando con Ángel. Hoy los invito para que me acompañen a preparar una deliciosa ensalada con pasta. Ideal para acompañar cualquier platillo fuerte. Bueno, los ingredientes son los siguientes. Dos tazas de pasta de tornillo ya cocidas. 50 gramos de queso panela. Dos jitomates. Una lata de elote. Unas hojas de lechuga sangría, también pueden utilizar italiana o romanita. También les voy a compartir una vinagreta para nuestras ensaladas. Bueno, los ingredientes son. Media taza de aceite de oliva. Dos cucharaditas de cebolla finamente picada. Una pizca de ajo en polvo. Un cuarto de taza de vinagre de manzana. Una cucharada de mostaza. Pimienta negra. Sal, la necesaria. Y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es rebanar la lechuga. La vamos a hacer en trozos grandes, miren, de esta forma. Para eso ya debemos de tenerla bien lavadita y desinfectada. Una vez que ya la tengo lista, la voy a poner aquí en este recipiente. Aquí vamos a ir agregando todo lo que vamos a ir picando. Enseguida vamos a rebanar también el jitomate. Le quitamos este extremo y ahora partimos por mitad. Esto lo vamos a ir haciendo en gajitos, de esta manera. Esto vamos a hacer con los dos jitomates que tenemos y los vamos a reservar también. Una vez que tengo la lechuga y el jitomate, ahora le voy a agregar la pasta. Voy a mezclarla muy bien con los demás ingredientes. Esta ensalada es muy fácil de preparar, pero también está muy sabrosa. Van a ver, los invito para que la preparen. Enseguida yo le voy a agregar el elote. Se lo agrego de esta forma, enseguida también voy a mezclarlo. Lo voy a mezclar también un poquito, nada más. Y también le voy a agregar el queso panela. Este también es a gusto. Si ustedes quieren prepararle, no sé, agregarle queso fresco o del de su preferencia. Bueno, lo mezclo un poco y enseguida voy a reservarlo. Vamos a preparar la vinagreta. Ahora vamos a preparar también la vinagreta. Esta le queda perfecta para cualquier tipo de ensalada. Le da un sabor muy especial. Bueno, vamos empezando con utilizar la media taza de aceite de oliva. Aquí mismo le vamos a agregar la cuarto de taza de vinagre de manzana. Enseguida yo le voy a agregar la cucharada de mostaza. Ahora con la ayuda de alguna cucharita o algún globo vamos a mezclarlo muy bien. La mostaza se le quita lo fuerte. No vayan a pensar que queda muy fuerte. Ahora le voy a agregar la pizca de gajo en polvo. También la pimienta negra. Esta le agregamos un poco nada más. Enseguida le voy a agregar un poco de sal. Esto ya es a gusto de cada quien. La que usted crea necesaria. Ahora lo único que me falta es la cebolla. Aquí la tengo yo bien picadita. Esta, si a usted no le gusta la cebolla, la puede omitir. Le puede agregar perejil picado o cilantro. También le va a quedar muy bien. Vamos a mezclarlo todo esto. Ahora sí, ya tenemos lista nuestra vinaigreta. Bien amigos, pues aquí tenemos lista nuestra ensalada. Yo la serví aquí en este platón para que tenga un poco de más vista. Ahora lo que voy a hacer es agregarle la vinagreta que preparamos. Esta ya va a ser a gusto de cada quien. Pero queda riquísima. Yo las invito para que la preparen en este tiempo de fiestas. Bien amigos, yo espero que les haya gustado esta receta. Y no olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y dar manita arriba. Hasta luego. Gracias.